Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nueva tienda de Fortnite para el día de hoy, 27 de julio del 2023. ¿Qué tenemos para hoy? Ok, obviamente la colaboración con Futurama sigue todavía en pie, lo cual está fantástico porque la colaboración está súper god. Ayer estuve jugando con Bender y aunque todo mundo decía no güey, es que está bien ancha la skin, no es cierto güey. Se juega padrísimo y bien cómoda, por cierto. ¿Ya probaron al Bot Bender? Güey, ¿quieres ganar la partida? Vete a ver al Bot Bender, te lo juro. Ya sabes, Bender, Lila, Fry y todos están de aquí de vuelta. Vamos a ver qué hay de novedades. Muy bien, tenemos a la Patrullero Par. Ah, creo que va a ser mi oportunidad de comprármela. Muy bien, una skin traijardilla, ya está por aquí, 800 pavos la Patrullero. Luego tenemos a la Astra, también muy bonita skin. Muy bonita skin, 1500 pavos, pero bastante muy bonita skin. Su mochila es de lo más épico que existe, ve. Y ahorita que viene la Galaxy, ahorita que se sabe que tenemos una Galaxy, apenas amigo. Uy, 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 uy. Acabo de ver algo. El rebote de Billy muy bien y también el pico tachonado también está bastante bien, ok. Pero ya llegó a los aires de grandeza, güey. Se me fue. Se me había ido este mote. Este mote se me había ido y ya volvió, bro. Por fin. Por fin ha vuelto. Sí, uuuh. Ok, ¿qué más tenemos por acá? La moto miniatura también es muy bonita, fíjate. También la moto miniatura es muy bonita. Un transversal con motito que se nos fue a todos. Nomás llegó y se fue muy rápido. Bueno, pues está de vuelta. Tenemos al Goof con su mochila. La Victoria Sign está de regreso. El plumón real que parece de Sailor Moon también está de vuelta. El lote de Nunca Jamás está otra vez con la Desoladora, el Cuervo. Fíjate que a mí me alcanza para el Cuervo Pool. Ahorita lo checo. Lote de Jugadores de Estrellas. También muy bonito lote con la futbolista. Yo la que tengo es esta. La Creadora Capaz. Muy bonita, por cierto. Aunque fíjate que me hubiera comprado la Centradora Clínica. Me encanta esta skin. Bueno, la cara de esta skin me encanta. Es la skin que usa la Fisius. Ok, ok, ok. Ya tenemos la primera skin nueva. La Sephira. Sephira ya está en la tienda. 1,200 pavos. Es de esas skins del club de fútbol Fortnite. Vamos a ver su mochilita. A ver, ok. La mochila es un balón envuelto como en una especie de plástico raro. No lo sé. Pero bueno, ya está por aquí esta skin del nuevo club Fortnite. 1,200 pavos. Está padre su pico también. Está bonito. Su filo futbolístico está bonito. Está bonito. Un poquito más de detalles de fútbol le hubieran quedado de lujo. Y bueno, pues viene con el regateo refinado. Muy bonito. Ve nada más para hacer las fintitas, bro. Uy, este lo van a comprar todo mundo. Este gesto lo va a comprar todo mundo. Está muy bien. La tarjeta roja que ya tengo. El domina el balón. También muy bonito. Ok, bueno. Fiebre de fútbol otra vez. Hambre de gol. Este muy bonito planeador a la delta de fútbol. Los botines de elite. Y la bubucela. La bubucela. Entonces, amigos. Pues tenemos muy buenas cosas el día de hoy. Incluyendo Futurama. Sigue lo de Marvel. Sigue a través del Spider-Verso. Sigue esta Mary Jane y Venom y Spider-Man. El Duende Verde. La cariñosa Pull. El Cuervo Pull. Te digo que me salen 500 pavos. Literal, el Cuervo Pull me anda saliendo en 500 pavos. Y ya lo tendría. También sigue lo de Elder Scrolls Online. Sigue todavía. Y el paquete de niveles de misión. De subida de niveles. De misiones de subida de nivel. Ok. Ya la tengo. Me hicieron favor de regalarla el Okami. Es una gran skin bro. Es King God. Este. Está en la tienda 1200 pavos. Pues bueno, amigo. ¿Qué te puedo decir? Los paquetes siguen con las maestros del Magma. Leyendas del Sorbo. Los Guerreros Costeros. Y paquete de Full Clip. Todavía sigue. Este. Y bueno. Sabemos también ahora que ya viene en el nuevo Club Fortnite. Vienen dos. Dos skins bro. Vienen todo esto para el nuevo Club Fortnite. Bro. Ve nada más que chulada. Ve nada más que hermosa para el Club Fortnite. Y viene con su carnal el Sorin. O sea. Trae waifu y cuñado incluidos bro. Incluidos. Con picos. Mochilas. Las mochilas padrísimas. Este. Lanzas. Picos. Y pantalla de carga. La pantalla de carga está épica bro. Ve nada más. El Club Fortnite de este mes va a estar God. Yo te digo. Que si quieres una recomendación. Si quieres la skin que acaba de pasar. Y esta skin. Te lo andes comprando por ahí del 29. 30. Para que alcances. Lo que es este. El paquete Club de este mes. Que fue la. La esta. Crisabel. La Marinabel. Y además alcances. Este. A la. Esta chica también. Vas a tener tres skin. Si lo compras los últimos días de. De julio. Y además vas a alcanzar el pase de batalla de agosto. Entonces. Amigo. Se buen. Se viene el mejor momento para comprar el Club Fortnite. Además. Además de que. Pues sabes que también viene el furro en camino. No. Nos acaban de dar estas recompensas. La siguiente recompensa va a ser esto. Que es este. El. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. El envoltorio. El envoltorio. Y la música. El siguiente mes va a ser el pico. Y así. Así hasta que lleguemos al furro. Entonces. Pues va a estar bastante bien amigo. Eh. Yo te recomiendo que vengas. Lo compres. Ahorita es muy buen momento. La tienda está bastante bien. Está bastante bonita. Tenemos skin nueva. Pues que más te puedo decir. La Zafira. Amigo. Ya. Nada más es cosa tuya. De que no vengas a comprarte algo. Sígueme si quieres más cosas. Este. Nos vemos en directo. Y usa mi código de creador. El emperor en la tienda. Nos vemos luego en directo. Bye. Bye.